Bueno amigos, saludos, bienvenidos a esta comparativa entre el S24 Ultra y el S24 Plus En este vídeo te voy a ayudar a tomar tu decisión final de cuál de estos dos equipos te conviene más Pero antes quiero darles las gracias a todos los suscriptores nuevos y a los que ya estaban Gracias por tu apoyo, por favor no te olvides de comenzarles los likes a este vídeo ya Para que nos ayudes a crecer y te agradecemos por el apoyo Básicamente en términos de precios estamos hablando de una diferencia de 300 a 350 dólares entre estos dos equipos Pero vamos a establecer desde ya cuáles son las cuatro cosas que diferencian a estos dos equipos Tenemos los 200 megapíxeles en el S24 Ultra versus 50 megapíxeles en el S24 Plus Segunda diferencia, la S Pen en el S24 Ultra versus el S24 Plus, no tiene eso Tercera diferencia, vídeo en 4K a 120 FPS, lo cual es nuevo este año Solamente viene en el S24 Ultra, no lo tiene el S24 Plus ni tampoco el S24 El telefoto de 5X que te viene incluido este año con 50 megapíxeles en el S24 Ultra Mientras que el Plus tiene un telefoto de 3X y creo que son 10 o 12 megapíxeles Ahí te pongo lo que son las especificaciones Básicamente esas son las cuatro cosas que hacen diferente a estos dos equipos Y por supuesto a nivel de diseño, el S24 Ultra tiene material de titanio, las esquinas son cuadradas El teléfono es más alto, más grande y toma más esfuerzo para manejarlo con una sola mano o con dos manos Mientras que el S24 Ultra es de aluminio, igualmente que el más pequeño S24 también es de aluminio Pero este equipo es redondeado en las esquinas, más cómodo para manejarlo También más delgado, más liviano también que el S24 Ultra Sin embargo tengo que reconocer que la sensación en la mano del S24 Ultra Realmente es distinta a los otros dos por su material de titanio y el acabado Se siente definitivamente al igual que el peso, un equipo un poco más sólido, más firme en la mano Con eso no estoy diciendo que el S24 Plus o el S24 sean malos Simple y sencillamente la sensación en la mano se siente de más calidad y superior en el Ultra En el S24 Ultra tenemos la misma resolución que en el S24 Plus Aparte de eso también los dos soportan 120 Hz de refresco de pantalla y 2600 nits de brillo Por otro lado a nivel de sistema operativo Android 14 en ambos Snapdragon 8 generación 3.4 nanómetros Tamaño de pantalla en el S24 Ultra es un poco más grande con 6.8 pulgadas versus 6.7 pulgadas en el S24 Plus Ninguno de los dos ofrece acceso a tarjeta SD Los dos comienzan en 256 GB con 12 GB de RAM Pero el S24 Ultra te ofrece hasta 1 TB Mientras que el S24 Plus solamente llega hasta 512 GB Como mencioné anteriormente 200 MP en el sensor principal del Ultra versus el Plus 50 MP La otra diferencia hay sustanciales los 50 MP en Telefoto de 3X versus 10 MP en el Telefoto del S24 Plus Por otro lado a nivel de filmación ambos llegan a 8K hasta 30 marcos 4K a 60 con las cámaras traseras y 4K a 60 con las cámaras frontales Y 12 MP con las cámaras frontales en ambos hasta 4K a 60 Sin embargo como mencioné anteriormente el Ultra te ofrece video en 4K a 120 FPS este año Bluetooth 5.3 y en términos de batería 5000 amperios en el Ultra versus 4900 en el S24 Plus Penso que van a estar muy comparables ya que el Plus es un poquito más pequeño Así que la batería debe estar bastante bastante a la par Ambos soportan 2600 nits de brillo A propósito del video que viste que estábamos tocando de YouTube Era en 4K a 60 en Dolby Vision HDR que levanta aún más lo que es el brillo de las pantallas Y ese video es de mi otro canal de vlogs aquí en mi ciudad Te dejo el enlace en la descripción de este video por si me quieres seguir Vamos a echar aquí una vista a lo que son ejemplos de fotografía y video Tomados en condiciones de día de noche Utilizando todas las cámaras y darles a ustedes lo que son nuestras conclusiones finales Bueno amigos como te puedes dar cuenta en lo que son las fotografías y el video Pues realmente a nivel de filmación estos equipos están prácticamente idénticos a la para Definitivamente la diferencia en fotografía y en video es el telefoto de 5X versus 3X óptico Y por otro lado lo que es también el video en 4K a 120 Hz También por otro lado los 200 megapíxeles versus los 50 megapíxeles Al hacerle el zoom y un crop a las fotografías Si se lograba ver un poco más de retención de resolución en el S24 Ultra Obviamente de 200 megapíxeles a 50 hay una diferencia de 150 megapíxeles Así que por lo tanto es obvio que vas a observar una diferencia Pero solamente cuando le haces ese crop dramático a la fotografía Nuevamente si tú eres un entusiasta de la fotografía Vas a estar tomando fotos, imprimiéndolas, las vas a colgar en algún sitio o enmarcarlas Los 200 megapíxeles en ese caso te convienen más De lo contrario los 50 megapíxeles que te ofrece el S24 Plus Están más que suficientes y no necesitas irte por 200 megapíxeles En mi conclusión al final es que a nivel de fotografía y video Ambos equipos están totalmente a la par Ninguno va a estar mejor que el otro Nuevamente para quien sería el S24 Plus Para una persona que no necesita la S Pen Para una persona que no necesita los 200 megapíxeles Que con 3X de zoom óptico te sientes satisfecho Y que no te importa los 4K a 120 FPS De lo contrario si vas a estar imprimiendo fotografías Si quieres sacar ventaja de los 4K a 120 FPS Si vas a utilizar la S Pen Si te llama la atención imprimir fotografías y quieres los 200 megapíxeles Y quieres un telefoto que llegue un poco más lejos óptico Pues definitivamente ahí te conviene el S24 Ultra Amigos gracias por ver el video Suscríbete por más Dale los likes Sígueme por Instagram Y nos vamos a traer con más videos Chau chau